Aviso, el gameplay de Super Mario Bros. Wonder que aparece en este vídeo ha sido editado con fines de entretenimiento Todos los elementos de Minecraft o extras que aparecen en este vídeo no forman parte oficial del juego original Y ahora sí, disfrutar del vídeo Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y en el día de hoy Raptor, Trollino y Minecraft Nos enfrentaremos a un reto imposible en Super Mario Bros. Wonder Ya que estaremos jugando a una serie de niveles escogidos por el profesional de Raptor Gracias, gracias, aquí estoy Y el que llegue primero a la bandera del final del nivel Espera Va a llevar Llegar es, puedes tener suerte y llegar antes Bueno, pues el que llegue primero dos veces a la bandera del final del nivel Se llevará un premio de mil dólares Así que se voy a dar las gracias a Nintendo por patrocinar este vídeo Que nos han mandado la Nintendo Switch OLED Que está genial, junto con el juego de Super Mario Bros. Wonder Por cierto, tenéis un link en la descripción por si queréis haceros con él Porque es súper divertido Y pues con vuestros amigos en multijugador Aquí en vuestra casita Así que bueno Eh... Ediciamos el primer nivel Vamos a divertirnos Que vas a poner Vamos a poner un nivel bastante divertido y difícil Por cierto, creo que es evidente Pero tenemos de rojo a Mario El robador El rubio Mycrack Y el rubio para el cubano de rosa Y el que va de verde Que es Trollino Luigi Así que que empiece la carrera La carrera Lo has flotó Que una sección Eh, eh, eso está chito Esto está chito, esto está chito Mira, 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 mira Que no quepo, que no quepo Tira por arriba, tira por arriba Tira por arriba Mira, esto está chito Es una novedad del Super Mario Bros. Wonder Creo que puedo pegar trompazos Sí, sí, sí Eso es muy mortal A mí no me peguen Ay, ya me la que... Lo has perdido Soy muy malo, soy muy malo Toma, para aquí Por aquí ¡Ah! 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 ¡Pero para aquí! ¡Es otro! Que no me trollé ¡Raptor! Vale, por aquí Vamos, chicos Esos, esos, esos Hola, hola Está mucho monstruo Yo paso por debajo Por debajo es seguro Por debajo es seguro Voy ganando Te lo envío, te lo envío Para que te aplaste No, te has sumado ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Cómo le ha dado el turbo? ¿Cómo le ha dado el turbo? ¿Cómo le ha dado el turbo? No sabes correr ¡Oh! ¡Elefante! 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 Mira, 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 mira Oye, han comido un poco de sándwiches, eh Tenga más cuidado No, no, no hay cuidado No hay cuidado ¡Vale, te levanta para acá! ¡Ey! ¡Me da igual que haya algo! ¡Que gana el que llega primero! ¡Vale, voy a ganar, entonces! ¡Uuuuuh! ¡No, no corres tanto! ¡Tenemos uno de peso! ¡Vaya! ¡Elefante! ¡Me ha quitado el elefante! ¡Tengo motivos de peso para ganar! ¡Eh! ¡Me lo llevo! Mira, yo también puedo volar, eh ¡Que yo no sé correr! ¡Mi ruso no hace, no corre! ¡Pérate! ¡Dame, te ha preguntado! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Estoy gordito! ¡Que quiera ir para allá! ¡Que quiera dejar de atrasar! ¡No, por favor! ¡Claro! ¡Claro! ¡Soy yo el que los atrasa, no! ¡Hombre, por supuesto! ¡Vas último! ¡Ahora sí que voy a ganar! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Has perdido otras cosas! ¡No, no! ¡Me hago un gorro! ¡A ver! ¡Hora aquí! ¡Corremos! ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? ¡Eh, Mike! ¡Te estás quedando atrás, eh! ¡A ver si que me lo hago! ¡No! 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 ¡Te mueres! ¡Feliz no! ¡Uy! ¡Es que me da la platita! ¡Soy buenísimo! ¡Estoy hecha parrita! ¡Necesito una sepa! ¡Tío! ¿Quieres dejar de echar el hipopo? ¡Hemos pesado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabéis que aquí hay unas flores? ¡Nar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sorreímos! ¡Sorreímos! ¡Mira! ¡La flor! ¡La flor alucinante! ¡La flor alucinante! ¡La flor alucinante! ¡La flor alucinante! ¡Todos los niveles son distintas! Cada vez se modifican el nivel. ¡Es extraño! ¡Es extraño! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Es no salido la medalla! ¡He llegado yo primero! ¡No! ¡Mentira! ¡Ay! ¡Que no acaba todavía! ¡Dio, tío, tío! Voy a llegar, voy a llegar, pero ¿por qué corres más que yo? ¡Mira qué bueno soy! ¡No vale! ¡Toma! ¡No, no! A ver, a ver, ¿cómo haces para correr tanto? Con la y, con la y, la bandera impresionada y corres. Yo la he descubierto. Yo iba ganando. Yo llegué primero arriba del hipopótamo. Qué malardo. Vale, esta carrera es mucho más difícil. Tenemos que competir entre el gusano también. ¿Al gusano? Sí, pues es de una Z. Es el primer pinta Es el primer pinta Y esa chimenea Pero si se ha muerto el raptor Revivirme, si me tocáis me revive Nooo, se me ha cruzao Ahora me he muerto yo Ahora me he muerto yo No me toqueis No Revancha, revancha, revancha La sepa, la sepa, la sepa Hay que sprintar, hay que sprintar Hay saltamos Ah, ahora entiendo Oye esperadme, no No, 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 mira voy primero ¿Has visto como voy? No, me alcanza Tocadme, tocadme No, no lo toques No, pero esquivale Es difícil esquivarlo No me puede pasar como antes y todo el rato delante y que luego me ganen Chimeneón, chimeneón No, no, no No, no, no Me muero ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Chicos, venid, venid, cuando quieran pueden pasar Ya voy perdiendo Vamos por estos ratones Ya voy Ya voy Mejor hay que tocar rato Rato No, no, no Casi me como una Una bellota Toda una bellota Hola, 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 hola Hola, hola, hola Estoy inmortal ¡Esto! Me pido una estrella ¿Cómo has pillado una estrella? Soy el mejor del mundo No, 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 no No soy mejor todavía ¿Dónde estás? ¿Ganamos? Creo que he ganado Ya pasao, ¿Quién ha ganado? He ganado yo Quiero ver el mar, la repetición ¿Ganamos? ¡Nooo! ¡El héroe de Raptor! ¡Que asco! Vamos a competir como unos delfines Somos los más veloces del agua, mira ¡Pero por qué lo complicas! ¡Que voy de un hilo! ¡Ve como todas las setas! ¡Ve como todas las setas! ¡No, no, no! ¡Chaparritos! ¡Chaparritos! ¡No, Rappontronic! ¡Que nos va dejando atrás! Así que no puedo, lo intento Nosotros no podemos romper, que solo puede romper Mike ¡Ah, en serio! ¡Ah, sí! ¡Corre! ¡Que asplasta! ¡Que asplasta! ¡Que asplasta! ¡Que asplasta! ¡Que asplasta! ¡Que asplasta! ¡Vale, vale, vale! ¡Un número es con el que competir! ¡¿Qué?! ¡He regresado! ¡Pisando los talones! ¡Eeeeh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bandera, bandera! ¿Por qué me quitan la bandera? ¡Esto asplasta! ¡Esto asplasta, Mike! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que no me toques! ¡Que no me quitéis las banderas! ¡Ajá! ¡Lo más que quieras! ¡Me muero! ¡No puede ser! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡¿Dónde estoy?! ¡Lo estoy dejando atrás! ¡Sabes que no! ¡Soy el mejor nadador de la historia! ¡Pero ser su de atrás toda la partida! ¡Ahhh! 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 ¡No me lo parqué aquí! ¡Ahhh! BFD os a un mapa de dificultad 4 estrellas ¡Es el más difícil del mundo! ¡Es el más complicado! ¡El mejor para desempatar! ¡Claro! ¡Que gane esta, gana! ¡Hay que saltarse! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Saltes y estos dos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que no se saltar! ¡Estaba muy nervioso! ¡Que malardo! ¡Que malardo! ¡Ah! ¡Que he vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Ey! ¡Préparense! ¡¿Comienza la estampiidaaaaa?! ¡Saltes! ¡Tenemos que llega lejos! ¡Hay esto! Hay esto! hay que esquivar no me da venga, tengo muerto hay que estar encima hay que estar encima de la ¿qué es esto? ¿qué es esto? estoy vivo no estoy vivo resucito resucito no me toquen no me toquen que el suelo es lava no es justo no te escapes perro ¿dónde está? no te escapes no te escapes no te coño no te coño tiene la corona es rosa me estaba riendo soy el mejor jugador soy el mejor jugador soy el mejor jugador me estaba riendo ¿qué es esto? y además el único que ha llegado vivo he sido yo porque me has tocado para revivir sí, claro pues bueno chicos dejad en los comentarios quién creéis que es el mejor jugador de Super Mario Bros. Wonder no, de verdad no, de verdad recordad que os dejo un link en la descripción con toda la información sobre la nueva Nintendo Switch OLED y sus juegos como Super Mario Bros. Wonder y bueno dejad vuestro like si además queréis que sigamos jugando juegos como este nos vemos en la próxima adiós